Estoy muy feliz y estoy ansioso e invito a toda la comunidad, a toda la gente que la verdad me ha acompañado en el primer libro como La Payana a este segundo libro que se va a lanzar el miércoles 28 de noviembre en el auditorio municipal a las 20 horas el libro se llama Sus ojos como el mar y bueno, yo le puse un subtítulo que es 40 años de esperanzas ¿de qué trata el libro? porque bueno, en el primero sabemos que es tu historia de vida muy fuerte bueno, este segundo libro es una novela me ha inspirado en el 90 y casi 95% más de hechos reales que he vivido en una experiencia bastante extrema relacionado al encuentro que todos saben que es el encuentro de mi madre y también recordando un poco la adolescencia de Carlos Paz hablo mucho de Carlos Paz, hablo mucho de lo que hemos, creo que la mayoría de ustedes también que viven acá se recuerdan cuando han sido adolescentes y bueno, Carlos Paz ha tenido esa situación especial para los adolescentes vivir en esta ciudad y aparte, bueno, la parte emotiva y de experiencia de vida que fue llegar a encontrar a mi madre todo lo que llevó eso ¿desde chico pensaste en ser escritor o es por la historia de vida que descubriste de grande? de chico leía mucho, me metí en los libros, de muy chico hasta, recuerdo que iba a Jardín Infante y agarraba las historietas y no sabía leer y veía todo y me imaginaba todo y de chico, bueno, la típica historia de Tom Sawyer, en fin, Julio Verne hay escritoras como Julio Verne, en fin, Salgado todas historias de aventura pero siempre me gustó la lectura, la literatura y bueno, eso sí, esto lo reconozco, soy malísimo gramaticalmente es más, era lo que me llevaba siempre en la primaria y en la secundaria pero bueno, me gusta escribir, me gusta escribir Corcho, ¿qué te llevó a decidir continuar, no? ese primer libro creo que había quedado un final abierto y creo que era la oportunidad de contarlo más de todo por esta situación que se difundió y todos conocen de que la verdad que la realidad sorprendió a la ficción y acá la superó totalmente y bueno, eso llegó a escribirlo estoy muy contento por esta novela y bueno, los invito a todos a que vengan, a que participen va a ser un ratito no va a ser ni largo ni pesado solamente es un buen momento para pasar